Sin vida y desoladores es como lucen los campos del municipio de Tepeaca, Puebla, a raíz de la severa sequía registrada en este 2022. De las 8,737 hectáreas existentes, 3,475 resultaron afectadas, casi un 50%, cifras confirmadas por el ayuntamiento, aunque también influyeron otros fenómenos climatológicos. Las localidades más afectadas del municipio es Vicente Guerrero, San Francisco Bonavista, Los Reyes de Ocampo, Acatlán, Álvaro Obregón, San Bartolomé, Guayapan y el ejido de Tepeaca. De repente inundación, de repente obviamente mucho sol y de repente las heladas. Como tú sabrás hace aproximadamente cuatro meses hubo una granizada que también afectó aquí cultivos. El cambio climático año con año se agudiza y son los hombres y mujeres dedicados al campo quienes pagan las consecuencias. Con tristeza recuerdan cuando eran socorridos por los buenos temporales de lluvias. Ahorita tuviéramos milpas ya grandes, frijol, ya para cosechar, bueno, a media vida. Ahorita no tenemos nada, todo está seco, están las milpas unas grandes, unas chiquitas y pues la sequía apenas ahorita empieza a llover. Sembré una vez, se secó, volví a sembrar, se volvió a secar y ahorita estoy preparando para volver a sembrar a ver si se da. ¿En este mismo año? En este mismo año. En el año pasado no me puedo quejar de la lluvia porque sí se nos dio un poco. Efectivamente hemos tenido un desplazamiento del periodo de lluvias, sin embargo ya se está regularizando en todo el país. La producción de maíz fue una de las más afectadas en este año, donde los agricultores redujeron sus ingresos, se quedaron sin producto para el autoconsumo y sin alimento para el ganado, toda una cadena. La crisis ahorita en el campo está muy dura. Está muy dura porque no tenemos forraje para el ganado. Yo en su pobre casa me dedico al ganado y no tenemos. Los precios ahorita del ganado y de todo está por los suelos. ¿Por qué? Porque aunque tengamos una res, no la podemos vender. Para los animales no vamos a tener pastura, grano, no vamos a tener para comer, o sea tenemos que ver a ver en qué nos empleamos para que podamos comprar un poco de grano. De una u otra forma el tema de otros cultivos como cilantro, lechuga, que son algunos de temporal, pues también se vieron afectados. Las esperanzas son casi nulas, pues apenas empieza a llover de manera consecutiva en Tepeaca. La Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla informó que se destinarán 72 millones de pesos para productores afectados por la sequía en 73 municipios. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.